Y estamos en vivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Nuevamente en un nuevo Facebook Live. Facebook Live aquí con el gran Agustín Casorzo, el gurú del marketing digital de Chile, experto, ha ayudado a miles de emprendedores a que generen muchos millones con sus negocios. Literalmente, literalmente hablando. Y bueno, estamos con Luciano Lotus, ¿cierto? El fundador y CEO del Club de Lectura, al cual yo personalmente pertenezco hace más de un año. Un libro, señores. Y hoy día estamos muy contentos de estar con ustedes acá porque les traemos un nuevo regalo, nuevo valor para ti, para tú o para te, como no sé si es ti, te, tú de los emprendedores. El títer, el títer, el entierro. Mira, vamos a dejar la polémica de lado un momento, ¿cierto? La vez pasada. Tuvimos un caso muy divertido, ¿cierto? Y, en fin, hoy tenemos con ustedes, bueno, me conseguí a Luciano que pudiese venir aquí a las oficinas nuestras para regalarles un nuevo resumen de un libro del gran, gran experto mundial, ¿cierto? En desarrollo personal y muchos temas, seguramente, Tony Robbins, cuyo libro vamos a analizar hoy, ¿cierto? Cortesía de Luciano. Exactamente. Que se llama Despertando al Gigante Interior o Despertando a tu Gigante Interior. Exactamente. Entonces, vamos a ir con el análisis del libro ahora en breve, en un par de minutos. Y, atentos muchachos, porque al final de este Facebook Live les tenemos un regalo para ustedes, así es que los que se queden al final van a obtener este regalo. Así es que, bueno, sin más vuelta que darle, los dejo con Luciano. Este es el libro que vamos a analizar hoy día, a ver si se alcanza a ver ahí. Por favor, avísenme. Despertando al Gigante Interior. Y, bueno, primero que nada quiero contarles un poco de la historia de Tony Robbins. Para mí, y para muchos de nosotros, Tony Robbins ha sido una figura trascendental en lo que ha sido el desarrollo personal. Así que, el impacto que ha tenido su mentalidad, su forma de ver la vida, sus libros, en todo lo que es el emprendimiento, la gente, la superación, los deportistas, etcétera, ha sido algo muy, muy grande. Y la verdad es que, quiero también contarles que Tony Robbins, el partido también de chico, él tuvo un mentor que se llamaba Jim Rohn. Jim Rohn, conocidísimo. Jim Rohn, sí. Sí, Derva Life y un speaker de desarrollo personal súper, súper reconocido y que además es súper entretenido. Yo lo he visto harto en YouTube y es muy bueno. Bueno, disculpa la interrupción. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Y la verdad es que, tal como él tuvo su mentor, lo que yo siempre recomiendo es que la gente en verdad quiere llegar más adelante, que busque a un mentor, a un guía. Porque nosotros podemos obtener mucho a partir de los libros, pero a los libros no les podemos hacer preguntas, ¿no es cierto? Esa es la pequeña diferencia. Entonces, si podemos tener algún mentor como Tony Robbins, tú o a Jim Rohn, podemos llegar muy, muy lejos. Sí, un buen punto es el del mentor, ¿cierto? Quizás desviándonos un poquito, pero yo tengo muchos mentores, algunos que no conozco en persona, que son gurúes de internet, sin embargo, yo los considero mis mentores, ¿cierto? Como tú puedes tener un mentor, por ejemplo, no sé, el autor de un libro cualquiera sea. Macrohill. Claro, mi mentor Macrohill. Mi mentor editorial. Sigue siendo un mentor, aunque no lo conozcamos. Y es muy importante, así que primer gran tip y consejo del día, consíguete un mentor. Cuando lo conozcas presencialmente o no, sea de internet, esté en la China o esté en Santiago, en la casa, sea tu vecino, es muy buena idea conseguirse un mentor. Sí, y ahora, ¿por qué quisimos hacer este pequeño preámbulo antes de hablar del libro? Porque la realidad es que si queremos despertar a nuestro gigante interior, tenemos que tomar decisiones que a veces son difíciles para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a ver la vida de cierta manera, con ciertas limitaciones, y a veces no nos damos cuenta cuáles son esas limitaciones. Y para poder salir de ellas, vamos a saludar ahí a Danilo. ¿Cómo estás? Hola, Danilo. ¿Qué tal? Para poder salir de esas limitaciones, el trabajo interno que tienes que hacer, en verdad, es muy grande. Pero a veces una persona que ya está fuera de esa jaula y puede ver para adentro y te puede decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una limitación que tienes, una barrera limitante, una creencia limitante. Entonces, vamos a despertar a nuestro gigante interior más rápido si logramos juntarnos con la gente correcta. Eso es algo que está científicamente probado. De hecho, en la época de Jesús ya decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, y también dicen por ahí que el ingreso personal que tiene uno es el promedio del ingreso de tus cinco o seis amigos más cercanos. Entonces, y eso lo he escuchado de varias fuentes distintas y bastante confiables. Entonces, es muy importante el tema de con quién se junta o dime con quién andas y te diré quién eres, etc. Claro, ahí está siempre la pregunta de qué es lo que hay que cambiar, los amigos, la mentalidad. La verdad es que este libro nos va a ayudar a cambiar la mentalidad para atraer a la gente correcta. Si es que nosotros tenemos la mentalidad, porque si yo hoy día voy a conversar, por ejemplo, que me pasó hace un poco de tiempo que fue a conversar con un señor que se llama Roberto Angelini, no sé si lo conoces. Roberto Angelini. Bueno, no sabía ni cómo se pronuncia el apellido. Eso era lo poco que yo lo conocía. El punto es que yo no le tengo mucho que aportar a él en el sentido de que sus problemas están en otro nivel. Pero si yo cambio mi mentalidad a su realidad, voy a poder comunicarme con él a su nivel. Y no sé, por ejemplo, yo con Agustín hemos logrado generar una relación muy buena y creo que esto ha sido súper bueno para nosotros dos, en el sentido de que hemos podido construir algo a partir de eso. Y en la medida que tú vayas desarrollando tu mentalidad, vayas desarrollando tu negocio, vas a ir atrayendo a la gente correcta a tu círculo. Y ellos te van a ayudar a progresar, y tú los vas a ayudar a progresar a ellos también. Muy clave, muy clave. Es de ambos lados, digamos. Completamente. Y bueno, aquí es donde quería hablar de la primera palabra clave que habla el libro, que son las decisiones. El libro habla mucho sobre cuántas decisiones nosotros tomamos en un día va a influir en nuestra calidad de vida. Y la verdad es que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y una decisión, como lo que estamos conversando recién, es con quién te juntas. Con quién, por ejemplo, un viernes en la noche, a quién llamas. Esa es una decisión. Puedes, qué sé yo, llamar a un amigo, puedes quedarte con tu señora, o puedes quedarte en tu casa leyendo un libro, puedes quedarte trabajando en tu negocio. Todas esas son distintas decisiones. Y la acumulación de las decisiones que tú tomes en tu vida va a determinar cuán lejos vayas a llegar en tu vida. O sea, si por decir algo, cada viernes en la noche te juntas con tus señores, tienen un panorama romántico, esa decisión va a repercutir en que vas a poder fortalecer tu relación de pareja y ella te va también a retribuir ese tiempo y van a poder disfrutar de una vía en conjunto más plena. Pero eso va a tener el lado B, que puede ser que tus amigos los estés dejando de lado un poco, puede ser que tu negocio esté quedando un poco detrás. Entonces, al final, cuando nos damos cuenta de dónde estamos parados hoy en día, es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Entonces, no sé, Agustín, yo me imagino que tú, como un emprendedor que eres empresario, con un montón de gente a cargo, me imagino que para ti, en tu vida, la cantidad de decisiones que tú has tomado en favor de tu negocio han sido una gran cantidad, ¿no es cierto? A veces en desmedro de otras cosas. Sí, claro, o sea, como tú decías, hay que tomar decisiones y de repente son decisiones, digamos, difíciles o complejas, complicadas, pero se tienen que tomar igual y hay que usar un criterio. Y a veces esas decisiones implican dejar de hacer otras cosas. Entonces, el hecho de, por ejemplo, dejar de hacer otras cosas, digamos, del ítem de entretenimiento o social, etcétera, por trabajar, tiene un efecto. Igual como haber elegido, quizá en su momento, la elección del entretenimiento o no dedicarse a algo o hacer lo que haya habido que hacer. Entonces, el tema es que muchas veces quizá las personas están como en piloto automático y van nomás, y no están conscientes de que están tomando una decisión que puede afectar de una forma u otra a algo en general. Entonces, es muy bueno eso de estar consciente, ¿cierto? De que muchas veces no necesariamente la decisión que hacemos es para pasarlo bien en ese momento, sino que es con un fin futuro, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, lo que termina pasando en la realidad es que, lo queramos o no, muchas de nuestras decisiones son inconscientes. O sea, yo, por ejemplo, puedo pensar cuando estoy, por ejemplo, no sé, tomo el celular y aprieto un botón para, no sé, mandar un mensaje. En la realidad lo que está sucediendo es que mi cerebro le está enviando señales a mi dedo, mi dedo está bajando, pero eso no funciona de manera consciente, funciona de manera inconsciente. Yo simplemente pienso en el mensaje que voy a enviar. Entonces, en la práctica, cualquier hábito que nosotros generemos va a hacerse más o menos permanente o difícil de quitar. Entonces, tenemos que tratar de generar hábitos positivos. Y lo que dice Agustín es muy importante porque tenemos que darnos cuenta cuál es el impacto de las cosas que estamos haciendo. Porque si es que logramos generar un impacto de cosas positivas y crear momentum con eso, ¿vale? Es decir, por ejemplo, la primera vez, la primera noche que quizás que Agustín se quedó trabajando hasta tarde, por decir un ejemplo, quizás que fue un poco difícil porque justo, no sé, su amigo lo invitaron a jugar una pichanga, partido de fútbol, etc. Quizás que le costó, pero después su cuerpo empezó a acostumbrarse y empezó a operar en el modo, mira, ¿sabes qué? Trabajar en lo primero y lo demás puede esperar. Y eso es lo que lo ha ayudado a construir un negocio así de exitoso. Por ejemplo, sé que voy aprovechando la ocasión ya que estamos en este tema. Cuando nosotros recién estamos partiendo, hace aproximadamente 7 años, 7, 8 años por ahí, y ya nos habíamos ganado un fondo de SAF, un fondo SAF de Corfo. Estos subsidios de asignación flexible que se llaman, o estas platas que pasa Corfo que son un subsidio. Es como un startup Chile, por ejemplo. Y me acuerdo perfectamente que en ese periodo no habíamos ganado el fondo y había que trabajar un montón porque había todo un proyecto, etc. hasta el día de hoy. Y yo me acuerdo perfectamente que me dije a mí mismo, oye mismo, ¿cierto? Ahora llegó el momento de trabajar como durísimo. Y dije, o trabajo durísimo y logro lo que tengo que hacer, o no trabajo durísimo y no lo voy a lograr. Y estaba en la disyuntiva. O sea, obviamente iba a trabajar. Pero el hecho de la elección de trabajar durísimo implicaba una serie de cosas que tenía que dejar de hacer. Como por ejemplo, carrete, salidas, etc. Jugar PlayStation, etc. Obviamente hay que dejar tiempo para eso, pero yo me acuerdo patente que cuando estaba así, tomé esa decisión y dije ya, ok, voy a elijo ponerme a trabajar durísimo durante un periodo X y dejar de lado un montón de cosas con el fin mayor posterior. Entonces, dejé de hacer conscientemente un montón de cosas que son del ítem de entretenimiento o que no es trabajo. Y al final rindió fruto, digamos. Y después, de cierta forma, como que se transformó en un poco de hábito y por eso soy total y absolutamente trabajólico hasta el día de hoy. O sea, para mí no existe el horario de trabajo o que sacaba la pega. O sea, para mí es un continuo. Pero igual, de todas formas, es una decisión consciente y conscientemente dejas de hacer cosas que te agradan o te gustan con el objetivo de que sea por un fin mayor, digamos. No sé si iba como por ahí la idea. Sí, completamente. O sea, esa decisión racional que tú tomaste de, oye, mismo, ahora es el momento de jugársela, es una decisión que implica un compromiso. Y cuando tú te comprometiste a hacer eso, fue un compromiso contigo mismo que lograste llevar a cabo. Y esa decisión para ti, en tu caso, tuvo que ver con tu negocio. Pero puede haber sido la decisión de, por ejemplo, dejar de fumar. La decisión de dejar de comer comida chatarra. Puede ser la decisión de, qué sé yo, hacer más deporte, lo que sea. O decidirse a leer un libro a la semana. Decidirse a leer un libro a la semana. O ver una conferencia completa de YouTube cada tres días. Exactamente. Sobre un tema X, por ejemplo. Exactamente. Entonces, la idea es que tú puedas llegar y enviar esa, tomar esa decisión en función de lo que esté faltando en tu vida. Por ejemplo, si, por ejemplo, tengo un amigo, por ejemplo, que tiene problemas para, en su negocio le va bien, pero no ha conocido mujeres. Entonces, la decisión, en su caso, va a tener que apuntar a eso, a mejorar su vida, sus relaciones, conocer más personas, quizá interactuar con más personas del género femenino. Y si no decide eso, la área de su vida que está faltando no va a mejorar. ¿Entienden? O sea, él y todos, en realidad, debemos tomar nuestras decisiones en función de lo que queremos lograr. Y eso implica muchas veces dejar de hacer cosas que hoy en día estamos haciendo. Implica sacrificio. Principalmente dejar el carrete. Básicamente, para los que son emprendedores y están en que, ay, que tengo que trabajar mucho, que el sábado no, que el domingo sí, compadre. Si quiere que le resulte, hay que trabajar más de lo normal y, principalmente, el principal sacrificio es dejar cosas del ítem de entretenimiento por hacer trabajo. Entonces, por lo menos, deben haber muchos que están en esa guilluntía. Y es básicamente cortar, bajar el ítem de entretenimiento y subir el ítem de trabajo, independiente del día, la hora, lo que sea. Yo creo que sí, hay dos factores importantes. Uno es el que dice el Agustín, bajar el ítem de entretenimiento. Ahora no, reducirlo a cero, creo yo que eso puede ser contraproducente también. No, 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 y tampoco es recomendable porque hay que tener un balance también, de cierta forma, no se trata de todo trabajo. Y también está el punto de que hay muchos emprendedores que, yo he visto por lo menos en mi negocio, me toca apoyar un montón de emprendedores, que trabajan muchísimo, pero ponen su esfuerzo en algo que no les da frutos. Entonces, hay gente, o sea, si es que uno tomara solo lo que dice Agustín y fuera, entre comillas, fundamentalista y no se queda con nada más, yo les digo, solo trabajar no es la solución. O sea, hay que trabajar, pero también hay que saber en qué trabajar. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Yo tengo amigos y algunos de mis amigos salen los días miércoles y los días jueves. Y yo no salgo porque elijo mi negocio en vez del carrete. Y eso tiene repercusiones que al final se traducen en plata. Entonces, ese tipo de cosas, muchas veces sacrificar algo como eso puede parecer muy costoso, pero al final a lo largo es mejor. O depende de cada uno, pero esa es la idea. Y aquí, bueno, me gustaría pasar a la segunda parte que quería decir que es muy importante de este libro, que son los sistemas de creencias. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a ver con gente de repente que te dice, no, es que voy a salir el miércoles y el jueves? ¿Por qué? Porque si no salgo el miércoles, porque todos mis amigos van a salir el miércoles y si yo no salgo el miércoles, van a pensar que yo no soy de parte del grupo, van a pensar que soy más pesado, van a pensar que soy más tonto, van a pensar que soy más fome. Entonces, tengo que salir el miércoles porque si no, este grupo me va a sacar de su grupo. Valga la redundancia. Entonces, eso es un sistema de creencias y todos tenemos muchos sistemas de creencias. Y la realidad es que hoy en día nosotros estamos donde estamos, donde quiera que sea. No sé si acá habrá un multimillonario o habrá un vagabundo. Hay de todo en el espectro de gente que está viendo este video. La verdad es que nosotros estamos donde estamos gracias a nuestro sistema de creencias. O sea, si tú crees, por ejemplo, ah, mira, es que imagínate, si salgo el miércoles no me va a afectar mi nivel de ingreso. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Una cerveza no sirve a nada. Esa es una creencia. O por ejemplo, la típica creencia que mata a muchos emprendedores es que yo soy malo para las ventas. Entonces, si tú mismo te dices a ti mismo que eres malo para las ventas, jamás es imposible que puedas vender si tú declaras a ti mismo como malo para las ventas. Y eso no es nada más que una creencia. Por ejemplo, yo te voy a contar una anécdota también. Yo me declaraba hace tiempo atrás malo para las finanzas. Entonces le hice el quite al tema de los informes financieros, etcétera, porque también lo tenía resuelto de alguna forma. Pero, no sé, yo no era porro en matemática. Leo números, entiendo números. No soy matemático, ni mucho menos. Pero no soy malo para las finanzas. De hecho, soy bueno. Entonces, yo cuando caché eso, dejé de autodenominarme como malo para las finanzas y resulta que hoy día puedo leer, interpretar los informes financieros, hacer cálculos mentales rápido, etcétera. Y eso es mental y es 100% mental. Bueno, entonces es una creencia. Entonces, cuidado con las creencias y hay que trabajarlas, digamos. Sí, o sea, todos tenemos creencias y a veces son difíciles de llevar al plano consciente, porque inconscientemente tenemos a estas creencias. Por ejemplo, soy capaz de vender, por decir algo, un millón de pesos al mes. Y la creencia, aunque de repente no nos demos cuenta, nos limita. Claro, hacemos el millón de pesos, pero quizás que podríamos hacer dos o cinco o diez o veinte. Y cuando nosotros nos orientamos a esa creencia, yo soy malo para las ventas, yo soy malo para esto, malo para la matemática, yo soy malo para no sé qué. Para leer. Para leer. Yo he escuchado eso muchas veces. Y la verdad es que, en mi opinión, una parte muy importante del trabajo del emprendedor no solo es hacer el trabajo mismo sobre la empresa, sino también hacer el trabajo sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque tu empresa va a llegar tan lejos como tu desarrollo lo permita. O sea, jamás va a haber una empresa multimega millenaria de un tipo que no sabe sumar. Eso es imposible, porque necesitas el flujo de dinero en una empresa, necesitas entender cómo funcionan las ventas, necesitas saber que no te estén robando, etc. O sea, la verdad es que hay un procedimiento y un proceso que es complejo de entender. Y si la persona es capaz de entenderlo, y no solo entenderlo, sino que crearlo, va a poder generar mucho dinero haciendo eso. Y por eso es que las creencias son tan importantes en nuestra vida. Yo quisiera darle el ejemplo, por ejemplo, de lo típico que pasa, por ejemplo, si tienes a una persona pobre que se gana la lotería, su sistema de creencias no cambia. Cambia su cuenta corriente, pero su sistema de creencias no cambia. Es como cuando el futbolista quedó en la quiebra. Exactamente. Porque se gastó toda la plata, porque mentalmente su creencia no era la correcta, digamos. O como por ejemplo este libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, si ustedes lo leen, yo lo he leído un par de veces, y todavía no está en un libro. No, todavía no. Pero bueno, va a estar. Y al final, si tú te das cuenta, en resumen ejecutivo de una oración, es pura mentalidad. Exactamente. Y de hecho se trata de Los Secretos de la Mente Millonaria. Entonces tú solamente cambias acá y produce efectos tremendos en el exterior. Es muy cierto eso. O sea, la realidad es que... Mi percepción de la realidad es que yo creo mi realidad. Y hay mucha gente cuya creencia es que la realidad es una consecuencia de factores que ellos no pueden controlar. Por lo tanto, ellos no tratan de cambiarla. Hay otra gente que me refiero y que piensa, la realidad que me tocó es ser pobre, entonces voy a ser pobre. La realidad que me tocó es, no sé, tener una bicicleta que no funciona, entonces voy a tener una bicicleta que no funciona. Mi realidad que me tocó es que soy medio feo, entonces mi polola va a ser media fea. Y la gente no se da cuenta, pero así es como opera a nivel inconsciente el 99% de las personas. Y si no somos capaces de cambiar esas creencias, la verdad es que no vamos a llegar muy lejos y nos vamos a quedar donde mismos estamos ahora. Y bueno, Tony en el libro habla de esa parte, ¿no? Sí. Entonces, cómo trabajarla, etc. A ver, ¿cómo cambiar las creencias? Primero que nada hay que darse cuenta cuáles son las creencias. Y para esto yo lo que recomiendo personalmente es conversar con alguien, porque con alguien obviamente que sepa, porque ellos nos van a ayudar a darnos cuenta de cuáles son esas creencias. Después, una vez que nos damos cuenta cuáles son esas creencias, tenemos que aceptarlas. Aceptar esas creencias. Por ejemplo, yo acepto que tengo una mentalidad de pobreza, por ejemplo, si ese es tu tema. Yo acepto que como McDonald's todos los días y eso me hace engordar. Hay que aceptarlo. O sea, antes de superarlo hay que aceptarlo. Y una vez que lo aceptas, logras aceptar que sí es una decisión consciente y racional comer McDonald's todos los días, lo que te ha llevado a una obesidad mórbida, ahí recién puedes hacer algo para cambiarlo. Porque dices, en el momento antes de ir al McDonald's vas a pensar, ¿ahora qué hago? ¿Voy al McDonald's o decido hacer otra cosa? Es como cuando dicen los alcohólicos anónimos, el primer paso es admitir que uno es alcohólico. Exactamente. Si no, no avanza. Es requisito para todos los pasos posteriores. Entonces, es lo mismo. Ya lo admito, lo admito. Admitirlo, ¿cierto? Estar consciente y cambiarlo conscientemente, digamos. Bueno, yo nunca estaba ahí, pero te creo. No, no, no es porque sea mi caso, digo. Es porque es súper conocido el ejemplo de los alcohólicos anónimos. Bueno, esto alcohólicos anónimos, yo sí he escuchado que muchos de los pasos que siguen están basados en cosas que funcionan. O sea, por algo siguen esos pasos los alcohólicos. El alcoholismo es una enfermedad que es difícil de sanar. Y por ende, el procedimiento que ellos tienen es algo que han probado y que efectivamente funciona. Así que yo, en verdad, estoy de acuerdo con lo que dices tú, de que aceptarlo es el primer paso antes que nada. Bueno, y lo otro que me quería referir también, que es súper importante, es el vocabulario. Y aquí yo creo que el vocabulario tiene mucho que ver también con lo que son ventas. Y no sé si esto es parte de lo que ustedes usan en sus cursos, pero, por ejemplo, el vocabulario programa tu cerebro y tu cerebro programa tu vocabulario. Es una especie de vínculo en dos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo yo hablo de pobreza, es muy distinto a como si yo hablara de falta de riqueza, por ejemplo. Si yo a un cliente, por decir algo, no sé cómo es en tu caso, Agustín. Si yo tengo un cliente y le hablo, por ejemplo, de esto te va a costar, ¿cierto? No sé cómo le hablas tú, pero si llegara a un cliente y tú le dices, mira, esto te va a costar, este servicio te va a costar un millón de pesos. Es muy distinto a que tú le digas a tu cliente, señor cliente, usted puede invertir un millón de pesos en este programa. Entonces, esa pura palabra, ese puro cambio de palabra va a poder generar un cambio en la percepción de tu cliente. Y ya no va a ver tu producto o tu servicio como una compra en el sentido de que algo que no lo quiere comprar, sino que es una inversión. Todos quieren invertir porque esa inversión te va a traer retornos mayores, ¿no es cierto? Eso es lo que todos quieren, pero nadie quiere gastar su dinero que fue en verdad difícil de obtener. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con cómo uno verbaliza las cosas. Exactamente. Porque la palabra, el pensamiento crea la palabra y eso crea cosas, ¿cierto? Y eso es justamente de lo que se trata el libro. Entonces, hay que tener mucho ojo con cómo nosotros verbalizamos lo que queremos hacer. Y en particular, como uso yo, yo hablo todo en positivo, ¿cierto? Y para eso hay una regla muy sencilla que le enseñamos en el curso de ventas, que lo único que tú tienes que hacer para hablar todo en positivo es simplemente eliminar dos palabras de tu vocabulario, que son la palabra pero y la palabra no. Si tú eres capaz de decir cualquier idea sin mencionar la palabra pero y la palabra no, estás automáticamente hablando todo en positivo y realmente, aunque suene como suene, es impresionante cómo cambian las cosas. Cambia todo, solamente por eliminar de tu vocabulario la palabra pero y la palabra no. Es muy cierto esto, o sea, yo puedo conversar cuando estás con un cliente, por ejemplo, y el cliente te dice no, aunque sea otra cosa nada que ver, como por ejemplo, oye, ¿fuiste ayer a comprar plátano? No, ya te dice no y cuando alguien te dice no, como que hay un libro de Dale Carnegie también habla de esto. La palabra no, no es solamente dos letras NO, sino que el cuerpo se cierra, el lenguaje no verbal se cierra, los músculos se tensan, el corazón late más rápido. Entonces, estas palabras tienen un efecto psicológico en nuestro bienestar. Entonces, si logramos quitarla de nuestro vocabulario, primero para cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque en verdad creo yo que el primer paso es controlar el mensaje que nosotros nos damos a nosotros mismos. ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Y una vez que logramos cambiar ese mensaje a nosotros mismos, podemos cambiarlo hacia afuera. Y quitar esas palabras como dice Agustín, no, pero yo en lo personal creo que es una técnica a la que estás ocupando tú, es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Hay ejercicios, por ejemplo, para que la gente lo pueda llegar a la práctica. Si quieres lo podemos hacer, es la gente, hay un ejercicio que se llama sí, pero, y otro que se llama sí y además. Claro, eso. Ese cambio sutil, va a la redundancia, lo cambia todo. Exactamente. Por ejemplo, cuando tú dices, oye, mira, lo que deberíamos hacer es esto de esta y esta forma, pero, el pero anuló todo lo que dijiste antes. Automáticamente, y eso es psicológico, subconsciente, inconsciente, no sé qué, pero es automático e instantáneo y ocurre sí o sí. Entonces, el pero invalida todo y el no, ¿para qué decir? Exactamente, exactamente. Así que yo los invito a, primero, a trabajar en su diálogo interno, quitar esas palabras, no, pero, y cambiarlas por además, sí, etc. Y si hay algo que no les gusta, encuentren la manera de que les guste eso. O sea, por ejemplo, oye, ¿quieres comerte, no sé, una hamburguesa? De nuevo con el ejemplo del McDonald's. No. En vez de decir, no, pero, podrías decir, prefiero comer esta otra cosa. Listo. Y así en todo. Entonces, es un muy, muy buen tip. Bueno, ¿y qué más nos tiene Tony en este obra? Bueno, este libro es larguísimo. Otra cosa importante que me gustaría decir es el vocabulario que hablamos, no solo, más allá del no y pero, sino con los adjetivos que nos tratamos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, por ejemplo, ah, mira, ¿sabes qué? Está nublado, está lloviendo, estos días, no, este es un mal día, seguro que el negocio no me va a salir, seguro que el cliente no me va a devolver la llamada. Ese tipo de lenguaje, ese tipo de diálogo interno que tenemos con nosotros mismos es muy dañino. Y más allá del no y el pero, implica que hay una negatividad intrínseca dentro de nuestra forma de pensar. Si tú eres esa clase de persona que miras afuera y ves que está lloviendo y dices como, no, chuta, qué mal, no, todo mal, qué lata, no, no voy a salir, no, esto no va a funcionar. Yo te invito a que cambies ese diálogo porque lamentablemente eso te va a impedir lograr cosas ya que el destino tuyo no está en función de tus actos, sino que está en función del clima, lo que diga tu jefe, lo que diga tu cliente, si Colo Colo ganó o perdió un partido, etc. Entonces, al final, cuando tú no estás en control de tu vida, no puedes ser feliz. Tú vas a ser más feliz mientras más control tengas de tu vida. Y lo otro, que en línea con lo que tú dices, que por ejemplo, ya no sé, tenías una reunión con un cliente a las 10 de la mañana y justo te levantaste y empezó a llover o estaba lloviendo. Entonces, uno empieza a decir, ay, qué lata, oye, pero es que entonces mejor cancelo la reunión porque mi cliente también está con lata y no va a ir a trabajar. Digo, señores, el único lugar donde existen esas objeciones es en tu cabeza, en ninguna otra parte. O sea, el cliente no tiene por qué darle lata igual que tú, ni mucho menos. El único lugar donde existen todas esas objeciones, todo eso, es en tu cabeza y nada más. Entonces, hay que tener cuidado también, mucho cuidado con esos pensamientos, diálogos internos negativos, que solo existen en tu cabeza, no tiene nada que ver con lo que está pasando afuera. Entonces, hay que tener ojo con eso también. Sí, sí, exactamente. Y bueno, para empezar a cerrar ya, porque este libro en verdad es larguísimo, pero me gustaría rescatar un último punto que para mí es crucial. Antes de ir con los regalos. Antes de ir con los regalos. Que son, es básicamente el tema de las referencias. Y aquí, no sé si tú, Agustín, estás de acuerdo o no, pero la riqueza de nuestra vida va a depender de cuáles son nuestras referencias. Referencias. ¿Qué significa eso? Que si mi referencia es, por ejemplo, yo nací en un pueblo y, por ejemplo, trabajo en ese mismo pueblo y tengo cinco amigos y esos mismos cinco amigos han sido todos los que yo he conocido, mis referencias van a ser muy pequeñas. Ahora, si es que yo, por ejemplo, viajo, si es que yo aprendo otros idiomas, si es que yo intento hacer cosas que nunca he hecho antes, si es que yo no tengo miedo a equivocarme, voy a expandir esas referencias y voy a conocer mis límites. Como por ejemplo, no sé, a mí por lo menos me pasa todo el tiempo que de repente hay cosas que yo nunca he hecho antes, pero no dejo que eso me detenga, al revés. Sigo adelante. Digo, mira, ¿sabes qué? Por decir algo, la primera es que habré hecho un Facebook Live. Oye, nunca lo he hecho, pero ¿sabes qué? Démosle. Vamos para adelante. O como por ejemplo, bueno, claro, ¿cierto? Y el miedo, ir igual con el miedo. Exactamente. O por ejemplo, como dice aquí nuestro amigo Oscar Eduardo Muñoz de Green Glass, tremendo emprendedor, figura. Saludo a Oscar, estará ahí, qué bueno. Figura total, que dice, por ejemplo, quererse uno mismo, ¿cierto? Otro ejemplo divertido, es como decir, oye, que lata ir al gym. Eso lo podrías decir como, oh, qué bueno era el gym, lo voy a pasar bacán. O, me voy a sentir muy bien después de terminar la sesión. Por ejemplo, otro ejemplo es práctico de lo mismo. Sí, o sea, por ejemplo, la gente que, ese es un ejemplo muy bueno el que dio Oscar, la gente que hace dieta, si tú piensas, por ejemplo, en la torta que estás dejando de comer, claro que te vas a amargar. Pero si piensas en lo bien que te vas a ver después de no comerte esos tres kilos de torta, vas a sentirte mucho mejor. Vas a decir, oye, bueno, voy a poder colocar mi foto acá, no sé, en alguna revista o qué sé yo. Entonces, cuando pensamos en algo a largo plazo, la idea es pensar en el resultado, no pensar en negativo. No pensar en, ay, que lata ir al gym, a estas zapatillas, que lata, oye, que la ropa tengo que ponérmela, que esta pesa está muy pesada. Oye, o voy a estar mino después de ir al gym. Voy a estar mino después de ir al gym. Imagínate la cantidad de gente que va a traer con su nueva, no sé, con su nuevo look, sus nuevos pectorales, no sé. La verdad es que nosotros tenemos que pensar, bueno, aparte de lo mino, obviamente, que él sea o no sea, también es importante la salud, por ejemplo, en el caso del gimnasio. Claro, lo que sea que le importe a uno. Si uno lo motiva lo mino, la salud, da lo mismo. El tema de encontrar una forma positiva de motivarse, ¿cierto?, y evitar ese diálogo interno negativo. Exactamente, y la verdad, no sé si te pasa a ti, Agustín, pero yo te digo en mi negocio, de repente tengo que hacer cosas que, en verdad, no son tan entretenidas. Como, por ejemplo, responderle a un cliente que está enojado. Ya, pero quizás que esa parte que estoy respondiendo a un correo de un cliente que está enojado, eso mismo no es tan entretenido, pero pienso en lo bien que me voy a sentir cuando digo, mira, por fin solucioné este tema. Entonces digo, quiero sentirme bien, entonces voy a solucionar este tema lo antes posible, para así no tener que lidiar con este problema más adelante. Así es, totalmente. Bueno, ese fue el resumen, ¿cierto? Sí, ese fue el resumen del día de hoy, el análisis. Espero que lo apliquen. Lo último que me gustaría decirles es que para expandir las referencias, les recomiendo que hagan varias experiencias, como por ejemplo, nosotros con mi señora, por ejemplo, el otro día nos fuimos a tirar en Sandboard. puede ser, no sé, ir a ayudar a la gente que lo necesita, como voluntario, nosotros también hemos ido a ayudar, no sé, a estas organizaciones de perritos perdidos, etc. Siempre que estamos haciendo algo que nos saca un poquito de nuestra zona de confort, eso incide muy fuertemente en nuestra felicidad personal. Así que, si ustedes están pensando en qué cosas pueden hacer para ser más felices, aumentar el nivel de su vida, son generalmente estas cosas que se salen un poquitito de la zona de confort. Así es, salir de la zona de confort, también como menciona ahí nuestro amigo Oscar, salir de la zona de confort. Entonces, muchachos, antes de ya terminar la transmisión, les tenemos un regalo para los que se quedaron aquí hasta el final viendo esta transmisión en Facebook Live. Y el regalo consiste en un nuevo resumen de esta obra maestra que le está mostrando ahí Luciano desde el tablet, que es el resumen en español del libro de Tony Robbins, Despierta al Gigante que está adentro, que no existe en castellano, y yo no lo he encontrado en ninguna librería, y Luciano tampoco, acá en Chile. Entonces, si quieren ese regalo, si quieres ese regalo, tienes que entrar al siguiente link, www.agucasorso.com, diagonal, resumen 2. Ya, entonces les voy a escribir aquí el link, para que puedan descargar este súper regalo que tenemos para ustedes el día de hoy. Sí, 100% recomendado para todos, la verdad, léanlo, apliquen las cosas que estamos conversando hoy en día y vean cómo su nivel de vida empieza a mejorar. La verdad es que nosotros estamos en control de nuestras mismas vidas, pero a veces hay alguien que tiene que decirnoslo, como en este caso puede ser Tony Robbins o el resumen que hicimos nosotros en un libro, o el mensaje que le estamos dando con Agustín. A veces hay que decir y tomar la decisión de decir, mira, yo puedo hacer algo para cambiar mi vida, yo puedo hacer algo para obtener más dinero, yo puedo hacer algo para, no sé, mejorar mi relación de pareja, o para tener una mejor relación con mi familia. Y esa es la primera decisión. Y de ahí en adelante está todo en nuestro control. Y la idea es que nosotros podamos disfrutar de estas decisiones que tomamos, y los frutos beneficiosos a largo plazo que vamos a tomar de las decisiones hoy en día, que quizás se vean un poquito difíciles ahora, pero a largo plazo van a ser mucho más beneficiosas. Hay que formar el hábito. Completamente, hay que formar el hábito. Entonces, señores, www.agucasorso.com-resumen2 para acceder gratis al resumen del libro Despertando a tu Gigante Interior de Tony Robbins, resumen en español. Y quiero aprovechar de responder una de las preguntas que nos hicieron ahí, que dice, ¿cómo leen un libro a la semana? ¿Cierto? Bueno, puedes leerlo completo, por ejemplo, como lo hace Luciano, o puede ser, ocupar lo que hago yo, que es leer los resúmenes. Leer los resúmenes. Entonces, si tú quieres insertar esta información en tu cabeza, esta información en tu cabeza, esta información, esta información así, como Matrix, ¿cierto? Como cuando Morfeo le enseña a Neo a la pelea y le dice, oye, necesito aprender Kung Fu, y el otro aprieta un botón, y se le inserta aquí el conocimiento en la cabeza, igualito, con los resúmenes de un libro, tú lo puedes lograr. Así que por eso les damos este resumen, este nuevo resumen, en www.agucasorso.com-resumen2, está ahí el link, puedes hacer esto que te acabo de decir, de incorporar este conocimiento en tu cabeza, con la información filtrada, la pulpa, directo al grano, lo que sirve, y si te gusta el resumen, quieres profundizar, o necesitas más, bueno, cómprate el libro, o descárgalo por ahí, y léelo completo. Pero partamos con el resumen. Pero, dije, pero. Yo, honestamente, creo que, bueno, está bien, a veces podemos ajustar el lenguaje, en función del mensaje, ¿no es cierto? Yo, en lo personal, creo que el resumen es una ayuda, no es la idea de que reemplace al libro completo, y la idea del resumen es a poder ayudar a los emprendedores para que sepan qué es lo que está pasando, por lo menos tengan una idea, y a partir de ahí puedan profundizar, porque hoy en día hay tanto conocimiento, tanto ruido, que es difícil ver qué es lo importante, separar la talla de lo importante. Entonces, en lo personal, yo les recomiendo que vean el resumen, traten de aplicarlo, y los que puedan leer el libro completo, aún mejor. Ahora, un pedazo de libro son como 600 páginas, no sé cuántas son, pero vale la pena. Yo siempre voy a estar a favor de leer más, en vez de leer menos. Pero, lamentablemente, no todas las personas tienen suficiente tiempo. Así es, pues. Y la verdad es que tener los resúmenes es una muy buena alternativa para poder insertar este conocimiento en tu cerebro. Así es que, les recordamos que en www.agucasorso.com diagonal resumen 2 está el resumen gratis para quien se quiera inscribir ahí, descargarlo, gratis, el resumen de Despertando a tu Gigante Interior del gran Tony Robbins. Así es que, eso es un regalito cortesía de Luciano Lotus para todos ustedes que están hoy día en este Facebook Live. Así es que, eso. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Si tienen cualquier duda, pueden hacerla. nosotros vamos a estar felices de contestarla. Nosotros, en verdad, a mí por lo menos, me apasiona ayudar a los emprendedores y estoy seguro que Agustín también, su trabajo y su pasión y todo esto que hace es en verdad para darle y aportarle a la comunidad de gente. Y nosotros tratamos de aportar con nuestros granitos de arena para que todos podamos tener unas mejores vidas con más recursos económicos, más recursos financieros, más recursos emocionales, más recursos relacionales, etc. Esa es nuestra idea de aportar. Así que, si es que tienen cualquier duda respecto al resumen, respecto al libro, respecto a sus propias vidas, de repente, media filosófica. Oye, ¿qué hago con mi negocio? Sigo para adelante, me detengo. ¿Qué hago con el marketing? Pregúntenos. Nosotros vamos a estar felices de ayudarlos. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios, ¿cierto? A ver. Por ejemplo, Oscar dice, ¿qué es eso que más los incomoda ahora y a lo que más le temen? Ok. ¿Quieres contestar tú o contesto yo? Dale tú. Ok. Bueno, las sillas... No, las sillas de acá son bastante cómodas. ¿Qué es lo que más te incomoda? A mí, por lo menos, puedo hablar de... Mira, en la vida siempre hay equilibrio, ¿no es cierto? Si es que nada te está incomodando en tu vida, significa que no estás luchando para crecer. A mí, en lo personal, lo que me incomoda son la cantidad de gente que puedo ayudar. Trato de ayudar a harta gente y obviamente de una manera rentable, pero lamentablemente no puedo. Eso me incomoda, me incomoda no poder tener más horas en el día para poder ayudar a más gente y esa ayuda a más gente obviamente se vea traducida también en alguna especie de beneficio económico en algún plazo, ¿no es cierto? Eso para mí es una incomodidad. Y lo solucionas vendiendo productos digitales para poder llegar a todo el mundo a buenos márgenes. Exactamente. Y bueno, aquí nuestra colaboración es una manera de, entre comillas, solucionar esa incomodidad que se produce por no poder ayudar a todos los... No sé, pero tal vez mi comunidad no es la misma que la de Agustín. Entonces me produce una incomodidad no poder ayudar a su comunidad y por eso esta asociación, este vínculo que tenemos es para que yo pueda ayudar a su comunidad y su comunidad y él pueda ayudar también a mi comunidad. Entonces al final ganamos todo. Oye, y lo otro ya, este resumen, mira aquí, Mario Acevedo dice quiere un resumen de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss. Ok. Yo lo leí, ese entero, ¿cierto? Con un sistema de lectura de los... no está en un libro todavía. Mira, lo que pasa es que, a ver, los libros que están en un libro son los libros que eligen nuestros miembros. No son los que me gustan a mí ni los que... los bestsellers de no sé qué. Son los que nuestros miembros eligen. Es verdad, yo siempre todas las semanas voto en el grupo privado de Facebook que tiene un libro, voto por la terna que nos da a elegir Luciano para que sea democrático el tema, digamos. Sí, y qué es lo que sucede que hay algunos libros como este libro que yo lo encuentro muy bueno, a mí me encanta, que mucha gente... Es tan bueno el libro que mucha gente ya lo leyó. Entonces, cuando lo ponemos a veces en las votaciones, la gente dice, no, este libro ya me lo leí, así que mejor resumamos este otro. Pero, si tú perteneces a unlibro.com y quieres resumirlo y te pones, y no sé, y Agustín quizás también lo quiera y lo eligen entre varias personas, nosotros feliz lo resumimos, de verdad. Así es. Así que, muchachos, ya saben, estamos listos por el día de hoy, esperemos que les haya, estamos seguros que les gustó, que te ha gustado este Facebook Live y recuerda que en www.agukasorso.com diagonal resumen 2 está gratis el resumen en PDF del libro Despertando a tu Gigante Interior. Así es que, sin más vuelta que darle, nosotros nos despedimos desde las oficinas de aquí en la agencia. Así es que, nos despedimos. Chao, chao. Gracias a todos, nos vemos, chao.